Mientras se desarrolla en Puerto Rico discusiones sobre la economía y el desarrollo de industrias como la industria aeroespacial, hay lugares que practican lo que se llama el aeromodelismo. Este es un hobby bien importante porque no solo se disfruta del sano entretenimiento en un ambiente muy agradable, pero si no también es un hobby donde se pone en practicar múltiples conocimientos y múltiples destrezas que son importantes para el desarrollo de esta industria aeroespacial. Grupos como los Tortugueros Hawks se dedican a mejorar a Puerto Rico y es importante dar apoyos a grupos como este.